Son el alma de la fiesta, de románticas serenatas y hasta de las tradicionales mañanitas, es el mariachi. Sin embargo, debido a la pandemia, los mariachis prácticamente se han quedado sin trabajo. ¿Cuáles son los retos que encaran estos músicos ahora con el COVID-19? ¿A qué otros trabajos se han tenido que dedicar para mantener a sus familias? Los mariachis callaron. Conozca la historia, Telemundo 3 Noticias. Telemundo 3 Noticias.